¡Hola, mis niños! ¿Cómo andan hoy? Espero que muy bien. Bueno, miren acá todas las cosas que tiene la ceño. ¿Vieron? Hoy vamos a jugar. ¿Tienen ganas? ¿Sí? Bueno, ahora les voy a contar qué elementos vamos a necesitar para este juego y cómo tenemos que hacer para jugar. ¿Están listos para empezar? ¿Sí? Bueno, abran bien grandes los ojos porque ahora comenzamos. Bueno, para hacer este juego vamos a necesitar un maple de huevo que seguramente ahí en casa deben tener alguno. Un dado como este o lo pueden hacer ustedes o pueden conseguir alguno que tengan en casa o pedirle a algún familiar. Miren, los dados tienen todos los números del 1 al 6. Miren acá. Tenemos el 1, acá tenemos el 2, 1, 2, acá tenemos el 3, 1, 2, 3, acá tenemos el 4, 1, 2, 3, 4, y por último el 6. Tenemos 6 puntitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos. Bueno, y el otro elemento que necesitamos son las tapitas. Miren acá. Tapitas de gaseosa, tapitas de jugo, la que tengan en casa no hay ningún problema. Les va a servir y puede ser de cualquier color, eso no se preocupen porque les va a servir cualquiera. Bueno, para comenzar con este juego tenemos que tirar el dado. Miren acá. Salió en el número 6. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntitos. Así que ahora tenemos que sacar 6 tapitas. A ver, me ayudan a contar. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Muy bien. Bueno, ahora estas tapitas que ya las tengo acá las voy a ir poniendo en estos cositos que tiene el maple de huevo. ¿Vieron que tienen como levantadito ahí? ¿Sí? Bueno, ahí vamos a ir poniendo las tapitas. 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Muy bien. Bueno, ahora, si ustedes están jugando con otra persona que pueden jugar con su hermano, con mamá, con papá, le vamos a dar el turno a que la otra persona tire el dado. Y si están jugando solitos, pueden tirar el dado de nuevo. ¿Sí? A ver, yo voy a tirar de nuevo. Uy, salió otra vez en el número 6. Miren acá. ¿Vieron? Salió en el número 6. Así que tengo que volver a sacar 6 tapitas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, y 6 tapitas. Y ahora las vamos poniendo en el maple. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, y 6. Muy bien. Bueno, ahora yo les pregunto. ¿Ya cubrimos todos las alturitas con las tapitas? ¿O no? No, muy bien. Entonces, como todavía no completamos, tenemos que seguir tirando el dado hasta que llenemos todos estos con tapitas. ¿Sabe? ¿Sí? Voy a tirar una vez más. Muy bien. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Salió el número 5. Vamos a sacar 5 tapitas. 1, 2, 3, 4, y 5 tapitas. Muy bien. Bueno, vamos poniendo 1, 4, 4, ahí, 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 se cayó. 1, 2, 3, 4, y 5. Muy bien. Bueno, ahora, los invito a ustedes a que jueguen a este juego re divertido que a mí me encanta. Yo ahora los dejo y los invito a seguir jugando y yo voy a seguir jugando con mi dado y mis tapitas y mi maple hasta que se terminen todas estas alturitas. ¿Sí? Bueno, les mando un beso gigante y espero que se diviertan en casa con este juego. Nos vemos. Adiós.